Estamos en RETE Pero se me ha parado en seco y ha hecho un ruido muy feo Sabes que te toca limar, es triberos cuando llegas a este lugar Para los que os preguntéis dónde estamos, estamos en RETE Música Hace como 2 grados, tengo frío, pero bueno Ethan, say hello Me ha calentado un ratito, a ver cómo está el circuito, de momento da el sol en toda la cara Bueno pues eso chavales, he venido aquí a RETE Un par de días a entrenar, a hacer un par de tetelas Suspensiones, hay varios circuitos, está muy guapo Me he traído una GoPro para ponérmela en la cabeza Y como buen gilipollas que soy Se me ha olvidado un aparato y no me la puedo poner De todas formas tengo a mi piloto misterioso Que me va a ayudar a grabar Un par de tomitas Vamos a saltar los días entrenando De momento aquí le tenemos rodando, el circuito está... Gólico Besos Gólico 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 ��amiento Fue Aguá Ahí va. Los saltos son enormes, la verdad. Aquí hay un pedazo triple, hay uno que lo está haciendo, ahora lo voy a grabar. Luego espero que me graba a mí un par de videitos, porque este no salta mucho. A doble. Aquí, aquí viene. Es grandecillo. Ha estado prácticamente a tope con los dos y medio. El trabajo de este servicio internacional muy guapo aquí en España, lleva muchos años. Y es muy reconocible por su arena roja, por su salto grande y por la de piloto mundialista europeo internacional que vienen aquí antes. Es una locura prácticamente. Está Romain Febre, Pao Jonas... José Butrón. ¿Qué le gusta? Entonces, aquí a coger rueda de los buenos, a prender un poco. Puesto aquí el reloj para ir pillándome los tiempos. Espero a que me haga para desmontar, él me vea a mí, yo le veo a él, así le digo cositas que está prendiendo. ¡Olé! 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 ¡Ya iba! ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sonado super raro, ahí está grabado Yo creo que ha gripado la moto O eso, o se ha roto algo Pero se me ha parado en seco y ha hecho un ruido Muy feo Por más engrasar la cadena ¡Corre! ¡Y yo! A ver si sabe hacer Willys Mecánico profesional ¡Qué guarrada de limpieza de moto, eh! ¡Loco! Ya, me da igual ¿Estás haciendo un big? ¡Métele el dedillo! Estas válvulas están bien las dos ¿Están bien las dos? Sí, quítale el filtro que lo veamos ahora aquí ¡Lema! Las pastillas de válvulas han colado para el motor No están ahí, no las veo Y ya Ya se va a hacer con su palacio Tenemos un mecánico profesional ¿Cómo arreglar un griponazo en 20 minutos en un aparcamiento? ¿Cómo arreglar un griponazo en 20 minutos en un aparcamiento? ¿Qué fue el sonido? ¿El pistón andando arriba? ¡Taca, taca, 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 taca! Es entendible Lo vamos a poner nuevo, no hay problema Y nada, hemos decidido quedarnos un día más aquí en Red Sand Ya voy a entrar con la 4,5 de Butrón Pues para ir haciendo test Ver cómo funciona una 4,5 Existe problema que no tenga solución La verdad que este lugar está muy top Está tranquilito pero me aburro un poco yo solo